¿Cuál de los dos miente más? Mira, no quiero líos. Solo quiero tener noticias de mis hijos. No sé qué les han metido en la cabeza. No voy a aguantarlo. Solo pienso en el bien de mis hijos. Quiero que estén bien. Y privándoles de su padre, no se arreglarán las cosas. ¿Es él? Es que no me apetece. ¿Qué quieres? ¿Te has vuelto tan mentiroso como tu madre? Solo queremos vivir en paz. Esto dura demasiado. No tiene derecho a hacer lo que ha hecho.